Hey que tal gente como se encuentran los saludos su compa el GAFE423 aquí trayéndoles un nuevo video que me han estado pidiendo bastante bastante comandante juegue comandante reaccione a cual juego como ya lo vieron en el titulo Call of Duty Modern Warfare 2 Antes de iniciar con este video tengo que dejar algunas cositas bien en claras para aquellos que por primera vez me ven jugar Número 1 señores esta vendría siendo la parte 2 del Call of Duty y ustedes van a decir comandante me no me llegó la notificación o donde está la parte 1 lo jugó en la plataforma morada No a todo eso es no señores desgraciadamente grabé la parte 1 pero jamás me detectó el micrófono y esto porque normalmente cuando grabo o transmito este mediante OBS lo que conecto es la tarjeta de sonido Y en este caso se me fue el rollo andaba ahí con la prisa no conecté la tarjeta de sonido porque estaba esperando a una persona para el podcast y únicamente conecté este micrófono directamente a la computadora Así es este Shure luego les voy a dar las especificaciones bien se puede conectar mediante USB y como se podrán dar cuenta se escucha bastante bien Entonces se me olvidó poner como el medio para que se escuchara o se grabara pues el micrófono estaba la tarjeta de sonido entonces no se grabó mi voz El juego se grabó sin pedos pero mi voz jamás escuchó que no hablo mucho siendo sincero tampoco es que sea un parlanchín en el juego pero pues mínimo quería que estuviera al 100 Ahora si dejando las cositas bien en claras para aquellas personas que me van a ver jugar por primera vez no juego como en la vida real hay que tener bien presente estos señores ¿Por qué? Porque muchos piensan que voy a jugar como operaría en la vida real que no me van a disparar y ya le dieron un disparo este ya en la vida real y gafen No, 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 estos son videojuegos señores son videojuegos no es ni la misma sensación no es nada comparado a la vida real Por muy buenos que sean los gráficos por muy bueno que se escuchen las armas no es la vida real Entonces ya aclarando este punto vamos al siguiente vamos al siguiente como muchos sabrán con LB en lo que viene siendo el mando del Xbox se abri se avientan las granadas cegadoras Pues estoy jugando The Last of Us bueno la parte 1 ya la terminé voy a jugar la parte 2 y como muchos si han jugado The Last of Us en el mando del Playstation LB este con este corremos corremos en The Last of Us entonces había momentos en la parte 1 en la que quería correr le apretaba se me iba el rollo y ¡FAM! ¡Surprise! Aventaba una granada cegadora y creo que muchos no vieran o no podrían entender en este momento si lo vuelvo a hacer Oye ¿Por qué aventó una granada cegadora? Oye está zorrón el comandante no en realidad quiero correr quiero correr me siento como en The Last of Us Otro punto aclarar no soy mucho de jugar este tipo de juegos para los que me conocen saben que me mama me encanta Lo que vienen siendo los juegos de guerra pero de la segunda guerra mundial no como esta temática no soy muy amante de esto Soy más como los metroidvania como muchos ya lo saben de hecho por ahí en la plataforma morada ya hace algunos meses me recomendaron Mi comandante juegue el Hollow Knight y lo empecé a jugar en la plataforma de Facebook y en la plataforma morada Pero de pronto pues me encantó el juego a las dos a las dos veces que transmití y me puse a jugarlo en solitario ya esto no lo transmití ni nada Y al día de hoy soy me encanta me mama creo que es de mis juegos favoritos el Hollow Knight Gracias hermano por haberme lo recomendado de hecho apunto ahí porque ese cuadro ese cuadro es de Hollow Knight Entonces ese es más que nada mi juego mi género los metroidvania el metroidvania el Hollow Knight Castelvania bla 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 no soy mucho de juegos de guerra por si esperaban de que al comandante es un crack jugando No soy un simple de los mortales estoy todavía más abajo en este tipo de juegos pero ustedes quieren que reaccione a esto Porque salen los elementos de fuerzas especiales que de hecho es donde se queda esta parte no lo he jugado Hasta aquí lo terminé y este va a ser la segunda parte entonces vamos a ver qué tal en lo personal a mí las primeras tres misiones No me gustaron a mí no me gustaron hay quienes si le podrá gustar pero a mí no entonces vamos a reaccionar a esta segunda parte Ya para terminar ya para empezar con este vídeo señores voy a pasar a la escena de juego Y ahí no van a ver mi cámara señores porque me quiero quitar todo esto lentes gorra estar relajado jugando Si me podrán estar escuchando si hago algún comentario o si me cago de risa porque la cagué Entonces para más tranquilo para no sé disfrutarlo más no voy a poner la cámara y voy a estar jugando relajados Y sin más muchas gracias por estarme apoyando en este momento tardé muchísimo muchísimo en jugar este juego pero no fue mi culpa Fue culpa de mi sucursal bancario bueno fue culpa de mi banco que no sé por qué en algún momento decidieron ponerle un candadito a mi tarjeta sin mi permiso Y ya no podía comprar nada y pues Xbox se pone medio romántico si no te puede cobrar la mensualidad de Game Pass Y me bloquearon no podía hacer ninguna compra este muy a muy aparte de ni siquiera con tarjetas de regalo señores Está medio medio raro todo este rollo tuve que hablar a soporte me perdonaron me perdonaron Tuve un problemón con mi tarjeta de banco porque no nada más pasaba en esto eran con todas mis compras digitales Entonces fue todo un rollo todo un rollo para poder jugar este juego y sin más ya tengo como desde diciembre con él Pero he estado muy ocupado y por eso no he jugado pero bueno les quiero también dar la última noticia Resident Evil 4 remake ya lo compré por si me dicen comandante no lo va a jugar ya lo compré Pero de repente no tengo ese tiempo a mi camisa mi playera por si la están viendo un poquito ya medio que ya no le tiene no tiene color Pues es de las que me regaló de Blackbeard Tactical Gear hace como dos años más o menos Y aún siguen siendo las que mi esposa me dice ya cámbiate de esa playera Pero bueno me encantan me maman estas playeras de que me regaló mi comandante Blackbeard hace como dos años Y sin más pues cambiemos cambiemos de escena Listo 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 Ya me quité todo este desmadre normalmente ya no veo Ya no veo porque se me empañan muchísimo lo que vienen siendo las gafas No podré jugar mucho en esta ocasión son las dos y media una horita más o menos una hora diez podré jugar Porque soy papá luchón y tengo que ir a recoger a mi hijo a la guardería entonces pues me voy a disfrutar De este momento una hora diez con ustedes vamos a darle un pequeño trago A la bebida Va vamos a poner Renodar partida Aquí es donde están los Special Force A ver a ver a ver A mi bien aquí aquí fue donde nos quedamos A ver qué pedo Ahí está cargando Líderes de equipo Reúnanse conmigo Recibido Urra Muevanse ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo Vamos a echar plomo Vamos a echar plomo señores A ver a ver a ver Todos los Víctor estén listos Ánimo 3, 2, 1 Entrando A huevo Ya, ya ven Ya ven No va a ver Ya la cagué Ya la cagué Bueno la aprovechamos ahí Ya cometí el primer error Quería correr Aquí vi algo Por estar mamando Por estar acá platicando Ya cometí mi primer error Señores Quise correr Y iba a aventar una granadita Perdón Vamos a echar plomo A ver Dijimos que se recargaba esta madre aquí Hay que apuntar primero ¿Sí? Apoyar A ver Sale despejado Aquí apoyamos Eso Aquí Tiro, tiro Tiro, tiro No, traerán cernadas Sí Ánimo El cártel El cártel lo moverá rápido Entonces seamos más rápidos Cuidado Vienen preparados A la puerta Vámonos No había nada No había nada Valió madre Va Despejado Va Uy, 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 uy Ah, no mames Tiene que abrir la puerta No mames Ya me Yo pensé que sí cabía Estoy flameado Güey, es que había una puerta Ahí está Ahora sí Mamá No mames ¿Qué pedo? Se pegó Se pegó Voy a decir que el comandante está bien zorra Sí, sí, la neta A ver ¿Qué pedo? ¿Por qué se pegó? Cuidado Vienen preparados A ver Por la puerta Uh, 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 uh Va, tío Ahí dijimos que en el derecho no había nada Así que Ahí está Habitación despejada Ahí está, papus Sin rastro de Hassan A ver Me quedó la duda Con esta pinche granada Discúlpenme Discúlpenme Vamos Aquí hay que A ver A ver La voy a inventar en el exterior ¿Por qué se pegó? Sí, se pega Ah, zorrón No mames No mames Estás viendo Les estoy diciendo que la voy a calar Y se arriman ahí Despejado Despejado, pay ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atrae la violencia Así que escapan La puerta Prepárate para moverte Ánimo A ver Ah, no Este es acá Sí, acá Espera Shh Víctor 2 Soy 1-1 Despliegue en humo Salimos al exterior Copiado Humo fuera ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto Para protegerlos Tenemos cobertura Vámonos Vámonos Conmigo, Saul Aquí es donde ocultaban a Hassan Esperen resistencia Todos los equipos Con tensión Listos para irrumpir Adelante, adelante Échale pay Eso Vámonos A inventar plomo Despejado Hassan no está Primer piso Va, va, va Va, va Sí le di Ah, la mamá Es que chingón Va Cargando Ahí voy, pay Vámonos Llevas uno Un escudito Nada ¿Para qué? Uy Granada Ah, se pegan Si es cierto Estas mamadas Ah Quítate del triángulo Ah, no mames ¿No se murió? Oye, qué feas granadas No me gustaron Ay Ahí está Le volé el pinche Pedazo de tapa Ahí quedó Sale No me gustaron Estas A ver Asegura la habitación Te cubriré Ánimo A ver Güey, qué es Acorralamos a Hassan Entra ahí Parece como una chica 21 No sé No sé Pero parece como una chica 21 A ver Vamos a dejarla A ver Es con este No, no es No es, perdón No No Aventa otra que no era, güey Ahora sí Pues sí Es una chica 21, güey Contigo, Soap Sí Es una chica 21 A ver Vamos a dejar Esta Va Ánimo La chica 21 Que no sirve, pay Ahora sí Vamos a aventar plomo Estas pinches Granadas que no me laten No está Hassan Todos los Víctor Edificio objetivo asegurado Hassan no está Entendido Deben haberlo trasladado ¿Cuándo? Recientemente Fuerza Kutz Es su bandera Estuvo aquí La información de Alejandro Era buena Uy Se escucha Pero hay una troca El Ejército El Ejército Tenemos refuerzos Negativo 0-3 Retrocedan ahora Andan amañados ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres Cuando se retiren Retrocedemos ¿Quieres que ataquemos Al maldito ejército mexicano? Ah, no, vamos Nosotros no tenemos de esos No disparen Atacaremos hasta que mi gente Esté a salvo Varios vehículos Transporte para tropas Armadura ligera Humo Alto al fuego Que se acerquen Como tú digas, Pai Ah, vamos a darle Pues sí, son contras Al final de cuentas Ah, mira Oye Mejor ellos Están escudos A huevos Hacen un puto barrido A huevos Aguanta, Pai Qué bonito Qué bonito, papá Cargando Uh No mames Sí, me tronó Me voló Valió madre Taca, taca, taca Taca, taca, taca Puto barrido Ahí Aguantame, Pai Cargando Mames Cargando Tardas un chingo Cargar A ver Uy, toma Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, Pai Están haciendo caca Estos chamacos Vámonos Córrele, Pai ¿Cómo se salta? Ahí está Ah, como en el acto de valor, ¿no? Ah, no, la del último superviviente Ah ¿Dónde me dieron? Nos sigue el ejército Ah Corre, Pai Eso No mames No inventes, Pai El ejército está justo detrás Entendido Córrele, tío Córrele, córrele Por la colina Nos perderemos en las montañas Separémonos Avítate al último superviviente, Pai Corre, 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 corre Corre No sigue el ejército Uh, 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 uh Cúbrase, cúbrase Bien, Pai Buen, Pai Buen, Pai Ah Víjate No mames Otra vez Ya van dos Ya van dos A ver, no, pues no carguemos A mírate, Pai No, ya la cargamos Corre, 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 corre No sigue el ejército No, pues vamos a Vamos a Aventar aquí Vamos a limpiar Porca cubierto Y contraataca ¿Dónde te vieron, carajo? Vieron el chalete Estoy Corre Ah, brinca, maldito Ah, no inventes Ah, ya van dos No, no tres Ya, ya Corre, 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 corre Corre, 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 corre Primero cúbrete, Pai No tenemos humo Oh Uy Carguemos Nos da tiempo de cargar Vámonos Corre, Pai Eso ¿Conoces estos senderos? A la perfección Pero también el ejército No podemos parar un ejército Hay que evacuar Rodríguez Solicite extracción Otra vez ¡Otra vez! ¡Contacto! 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 ¡Contacto aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coroner! ¡Contacto! 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 ¡Inmediata en el puente del río de las almas! ¡Me copian! ¡Despechado! ¡Control! ¡Me escuchan! Por ahora Pero ya vendrán más Sabemos algo de Rodolfo No No tenemos comunicación Carga, Pai, carga, Pai Tenemos que seguir Por aquí La montaña bloquea la señal ¿Tu soldado pudo contactarlos? Va, va, va Va, correle ¿Cuál es el plan? Hay un puente del río Ahí va a ser la extracción Ánimo ¿Y no hay extracción? Que Dios nos ampare ¡Uy! ¿Qué es esa madre que está ahí? ¡Uh! ¡Contacto! ¡RTG! ¡Ejército por el risco! ¡Cúbrete, Pai! ¡Ay, no! ¡Dames! ¡No! ¡Inventes! Soy muy majadero Cuando estoy jugando Perdón Cámbiate, Pai Cámbiate, Pai A ver, Pai Tú eres el de esto ¿Algún herido? No, Pai ¿Qué? ¿Este güey qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame las! Hijo de eso Me transió el tío este Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Claro Muy bien Ahí en mi parque, tío Estos son los míos Tendrás que saltar, Sue ¿Para dónde, Pai? Eso Vámonos Vámonos Por aquí podemos pasar Oye, boludos ¿Qué es eso? Viene un helicóptero Sí, prepárense para disparar Los tomaremos por sorpresa Ánimo, Pai ¿Para dónde está el puente? Allá adelante Pasando el helicóptero Van a intentar eliminarnos Tendremos que atravesarnos Ahí se escucha el bolas Estamos listos para atacar, Sue Ven aquí Poca munición Aquí tengo munición Eso, Pai Dame Vamos a echar plomo ahorita mismo ¿Cómo la pides? A con X Échame más ¿Qué? ¿Ya? ¿No está plomo? Eso, Pai Recarga, tío Recarga Me la comí toda ¿Qué pedo? No, 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 no Ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué cambió? ¿Por qué la cambiaste, Pai? ¿Qué no me había dado parque este tío? Según yo sí me había dado parque este güey Hay un tío con un RPG Cargando Carga, carga, carga Muy lento, muy lento Cúbrete Cúbrete, Pai Ahí está, se la comió ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! ¡Cúbreme con tu fuego! ¡A subir la colina, sargento! ¡Vámonos! A parir, Pai Ahí está el puente No veo la extracción El mensaje nunca les llegó Me lleva a la chingada Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí ¡Estos barrancos son peligrosos! Podríamos escaparnos de la escuela ¡Ugh! ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto Los narcos lo cambiaron todo ¡Pero tirador! ¡Muérvanse! ¡Pero, Pai! ¡Adiós! ¡Qué mal pedo! ¡Tirador abatido! ¡Qué buen tiro! ¡Qué pedo! ¿Qué tiene que hacer o qué? ¡Valió madre! ¿Qué tiene que hacer o qué chinga? Eso, ya vi Muy bien ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El ejército nos rastrea! ¡Op! ¡Op! Eso ¡Tú salta, Pai! ¡Un ciento! ¡No, chingulo madrasoso te diste, Pai! ¡Está bien, hermanos! ¡Nádale, Pai! ¡Nádale! Así ¡Respirando! ¡Vamos por el río! A ver, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? Estás mamadas ¡Vamos! ¡Haremos! ¡No mames! ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi! ¡Va! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tienen refuerzos del ejército! ¿Pero traemos parque o no? ¡Más arribita, más arribita! ¡Más arribita, granadero! Estoy yo haciendo la mala manada ¿Pero dónde les aventar plomo y quiero estar aventando granadas? ¡Ja, ja! No, mames Ahora sí, ya, ya, vamos a jugar en serio, señores Vamos a sacar la pinche HK21 Gozarla, cabrón Porque aquí sí sirve Bueno, otro proveedita más ¡Más arriba! ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos por el río! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cámbiate, cámbiate, pai! Mejoré con HK21 Ah, mira Aquí nos vamos a cubrir con las piedras Como los tíos estos ¡Ah, cómo ver! ¿Cómo madres están agarrados estos tíos o qué? ¡Ah, a ver! ¿Cómo se agarran estos tíos? Parecen mojones A ver ¿Cómo te sales? Ahí está ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Está tiro a tiro? ¡Ah! No, pues quién sabe No leí Como dar un recargón ¡Vamos! ¡La vemos! ¡Vamos por el río! ¡Aspala, pai! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Ese tío es tío ¿De los míos? Si no, ya le aventé plomo ¡El río no se traza a camarada! ¡Más adelante no es tu... ¡Ah! Yo no sé cómo madres hacerle Estos tíos veo que se agarran bien suave ¡Vamos nadando por el río! Bueno, yo no quiero plomo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale rápido, pai! ¡Primera HK-21 que sí sirve! ¡Ja, ja, ja! Otros Un barrido Está imposible contra ese blindaje, carajo Años para que Mexican tenga Ah, no mames, cárgale, padre Pues qué chingada Estás viendo que me están masacrando Acá mis padrinos Vale, vamos a calar con el pinche La dictamante de 200 ¿No? ¿Dónde caen? Años para darle con esta Ahí está Yo no fui ¡No! ¡Qué cracks! Señores, solo quiero decir que no es el ejército mexicano Ya saben que muy a duras penas nos dan para el bofe O les daban a la tropa para el bofe Ustedes creen que van a poner blindados No Ah, mira, se recarga muy... ¿Cómo dice? Shadow 1, espera Ni supe cómo me recargué Vamos Yo conduzco ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado Afirmativo Avanzamos hacia el objetivo Shadow 1, fuera Piloto, vamos hacia ese complejo Sí, comandante Vamos a preparar proyectiles Entendido Oficial de armas, prepárate Apenas estamos calentando Recibido Piloto, tienes el control Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así Señor Contáctenme con Shepard Recibido Comento Tenemos a Shepard, señor Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1 ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1 Adelante Tuve que ayudar a tus muchachos Por suerte tienen amigos influyentes Para eso estás ahí, dame buenas noticias Encontramos a Hassan Avanzamos al objetivo Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas Eso quería escuchar Repórtate cuando tengamos a Hassan asegurado Entendido, fuera Atención, Shadows, escuchen Estos hombres en tierra Las Fuerzas Especiales de México La 141 son sus hermanos ahora Trátenlos como tal Y hagamos la misión Sí, sí Muy bien I'm trying to wait Ghost, Shadow 1 rodeando las instalaciones Espero confirmación Shadow 1 Bravo 07 Marcaremos nuestra posición con el láser IR Cambio Entendido, 07 ¿Cómo encontramos a Hassan? Tendrán guardias armadas Profección del cárter Cambiaste de pinche hierro Hay muchos escondites Rex nos cubre desde el aire Despejemos los edificios Recibido, teniente Márcanos Shadow 1 Estamos al este del complejo Posición marcada Estos niveles como me desesperan a mí TV, aliados marcados con la serie IR Reconfirmar visual Deja buscar a estos tíos A primer... Shadow 1 Bravo 07 Nos marcamos con la serie IR ¿Nos ven? Cambio Sí, ya te veo Ya te veo Copiado, los veo 07, copio tu marcador Shadow 1, atento Hassan se mueve con un guardia armado Cubre exterior Despejaremos los edificios ¿Me copias? 07, recibido Guardia armado Aseguraremos la zona Para que puedas entrar Espera Entendido Dos desconocidos al sur de los establos Sin armas Sigue escaneando Civiles en la zona Shadow 1 Un camión sale de los establos Va hacia el oeste Copiado TV, sigue a ese vehículo Te copio Siguiendo ¿Será este? El camión va al sudoeste Por el camino de tierra Veo desconocidos más adelante Parecen más granjeros Esperen ¿Ves que estén armados? Negativo Sin armas Sin guardias Recibido Sigue escaneando El camión se detuvo en el camino Shadow 1 Tiene los objetivos en el invernadero A nuestro noroeste Marcándolo ¿Será Jalisco? Ignora el camión Regresa al invernadero Te vea Acerca la vista a ese grupo Quiero confirmación en Hassan A ver Hay que buscar Shadow 1 Señalando la zona El marcador está cerca del invernadero Ahí está A ver Este güey señala Ahí está 07 No hay señal del objetivo ¿Cuáles son las órdenes? Este convoy militar Gana terreno Entramos abriendo fuego Ojalá se asuste Y ahí lo atrapamos Graves Ataca al exterior Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Usa el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos Confirmo Autorizados a hacer contacto A todos los Shadows No habrán fuego en edificios No está permitido Pero yo le di un Despejaremos los edificios Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Te copio Solo personal armado Ya Usa el 25 milímetros Para minimizar daño colateral Quiero música para mis oídos A todos los Shadows Ah pues yo les veo Yo les veo un fierro Yo les alcanzo como un cuerno No sé Estoy tonto Cuando sea seguro 07 Recibido Manténganse agachados Mira ahí hay un tío A todos los Shadows Pueden hacer contacto Solo con personal armado No habrán fuego en edificios Confirmo objetivos Hay civiles en la zona ¿Qué pasó? Sí Lo tengo Enviando disparos Nos queda uno Creo Pura madre Yo salgo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, pae. Abriendo fuego. No abran fuego en edificios. Ya se lo cargó Pifas. Tenemos más personal en la zona. Sin movimiento. ¡Ah, eso es un ghost! ¡Ja, ja! Perdón. Ay, disculpa. Shadow 1, te copio. Despejaremos los establos primero. Marcándolo ahora. Pero el objetivo. 07, copio tu marcador. Puedes proceder. Shadow 1, nos movemos. Avísanos si el objetivo se mueve. Shadow 1, copia. Soap, congela el flanco derecho. Voy a reventar. Entrando. ¡Al suelo, al suelo! ¡Esto es territorio de las almas! ¡Hijos de fuga! ¡Eso, eso! Hay desconocidos a hostiles en fuga. Hay desconocidos saliendo de los estados. Busca a Hassan. ¡Recargando! ¿Puedes verlo? ¡Negativo! Veo personal armado. ¡Batido! Entendido. ¡Recargando! ¡Aquí! Yo le vi... Otra vez yo le vi un fierro. ¡Ja, ja! Lo ve ahí colgando. Hay desconocidos saliendo de los estados. Veo una boquería, un niño ahí abajo. ¡Vado al disparar! ¡Recargando! ¡Busca a Hassan! ¡Puedes verlo! Veo personal armado. Mira, este tío está armado. Entendido. No disparen a civiles. ¡Rango abatido! ¡Craig! ¡Negativo al contacto! ¡Es un caso perdido! Se acercan múltiples vehículos por el sur. Personal enemigo se mueve en los establos. ¡Ghost! ¡Batido! ¡Nagre el edificio! ¡Ve al norte ahora! ¡Sí, abatado! ¡Craig! ¡Despejados! ¡Derriba ya ese maldito edificio! ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado! ¡07, te copio! ¡Peligro cercano! ¡Bee autorizado! ¡40 milímetros! Ya está. Me da miedo aventar plomo. ¡Derriba ese maldito edificio! ¡Bee ataca ese edificio ahora! ¿Cómo cambiamos a los misiles? Ahí está. ¡Trágatelo, pay! No, pues no sé a dónde chingados están disparando estos tíos. Ahí hay uno. No. ¿A qué le disparan? ¡No! 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 Sado 1. ¡Buenos disparos! ¡Avanzamos al oeste por el invernadero! Más personal en el invernadero. ¡Vamos a las estaciones! ¡Hay personal armado en el invernadero! ¡Misil fuera! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Garbán podría estar dentro! ¡Tv! ¿Puedes ver el interior del edificio? Ah, otra vez Ay, canijo ¿Qué pedo otra vez? Yo le estoy viendo un méndigo fierro ahí No sé si estoy ciego o qué pedo A ver ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se le ve o no se le ve? A huevo A huevo Ah, cuidado con disparar los edificios Ya, perdón No, tío Ah Ah Otra vez Ni tan lejos No, güey, me voy a curar los vidrios, canijo Cuidado al disparar Hassan podría estar dentro TV, ¿puedes ver el interior del edificio? Afirmativo Espera TV, vista a color Rastrea a Hassan en el invernadero Mmm Ahí está El objetivo no está a la vista Parece personal armado Ghost, contén a tus hombres Vamos a abrir fuego en el invernadero Recibido TV, puedes derribar el invernadero Ah, gracias Es lo que me faltaba Escuchar las órdenes Buen efecto El objetivo Nos movemos Entendido, 07 A ver Estos tipos están jodidos Caballos ¿Dónde está este imbécil? Tiene que estar en ese complejo Shadow 1 ¿En cuánto llega a ese convoy? 07 El convoy está a 6 flicks Recomiendo apresurarse Y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Hazlo Graves, estamos trabajando en la extracción Atento Asaltaremos el complejo Al último ¿Me copias? Movimiento en el complejo Equipo 07 Recibido Mantén tu posición Hasta despejar la zona Shadow 1 Soldado Otra vez Odio estas misiones Bécil Tiene que estar en ese complejo Shadow 1 En cuánto llega a ese convoy Clarito les vi el fierro Recomiendo apresurarse Y asegurar la extracción Contactaré a Rodolfo Hazlo Graves, estamos trabajando en la extracción Atento Asaltaremos el complejo Al último ¿Me copias? ¿Qué hubo? Enferrado Enferrado Mira Eso Enferrado No Esto Dale Aliados bajo fuego Ojo sobre ellos Dale Le dieron a Ghost Tenemos una baja Se ve Quiero un muro de fuego Alrededor de nuestros hijos Se pasa al infierno Efecto en el objetivo Bebé 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 No hay movimiento No hay movimiento ¿Cuál es tu situación? Estará bien Procedamos Eso es Qué bueno que tu puntería No sea una mierda Como la suya Uy sí Entendido 07 Atentos El camino al complejo Está despejado Pero la puerta Se encuentra bloqueada Te copió ¿Nos das una entrada? Abriremos la puerta Esperen Te lo di un plomazo Pai Al ataque 2-5 Sin efecto Ataca la puerta Con un misil O el 40 milímetros Cómetelo Perro Boom Boom Ghost está abierto Puedes proceder Copiado avanzando ahora Personal enemigo En espacio Eso es Mantena tus chicos Cubiertos Come perro Disparo Ghost No detecto Movimiento Le dio Avanzamos A la entrada Ahora Entendido Los vemos Atentos El convoy Está a tres flicks Muevan esos culos Todo claro Alejandro ¿Dónde está Esa extracción? A cinco minutos Será peligroso Entonces Hagámoslo Yo quiero despejarlo Ah Dejame darle un plomazo Pai Más personal enemigo En el patio Acaben con ellos Ah No mames Enviando disparos Buenos ataques Más personal enemigo En el patio Acaben con ellos Corrió adentro El objetivo ingresó Edificio sudoeste Segundo piso Nuestros chicos Pueden con esto Manténlos cubiertos Al suelo Al suelo Ahora ¿Quién carajos son? Eso es Bueno más Su manoterapia Fuerzas especiales mexicanas Vienes con nosotros Shadow 1 Bravo 07 Pingo Repito Pingo Objetivo asegurado 07 Todo claro ¿Cuál es el estado De tu extracción? Aquí Víctor 1-1 Extracción a dos minutos Alejandro ¿Cuáles son las órdenes? Están con el cártel Podemos atacar Shadow ¿Me copias? Afirmativo A todos los Shadow El ejército mexicano Se considera hostil TV tienes permiso Para atacar al Woodboy Directo Y que feo siento Te envío a uno No hay movimiento En la zona A todas las extracciones Los objetivos visibles Cayeron Pueden proceder Shadow 1 Te copio La extracción Está en camino Uy que padre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy un comandante De la fuerza ¡Tierra la puta boca! Lo pagarás Muy caro Justo a tiempo hermano No iba a dejarte atrás La extracción Es por Olmeda Podría haber resistencia Tenemos apoyo aéreo Podemos hacerlo Todo bien ¡Vamos! Shadow 1 Paquete asegurado Estamos regresando A la base Sin dudas Ni titubeos Así es como se hace Shadow ¿Saben que eso Me encanta? Quiero hablar Con el general Listo Brevis Comandante Hazme feliz Lo atrapamos Lo estamos llevando A la base En este momento Rápido No podremos retenerlo Por mucho Entendido Otra vez Alegiéndonos a un poblado Al norte Tripulación En espera Atención Nuestros aliados Pararon en el camino Todas las estaciones ¿Qué tanto esperan? Shadow 1 Hay movimiento En la estación De combustible De adelante Probablemente Es el cártel Marcando Copiado Reconoceremos El área Estén listos Te ve Comprueba La gasolinería De ahí Vamos Tengo visual Haz un acercamiento A esa gasolinería Copiado Objetivo marcado Múltiples desconocidos En el área Busquemos armas Veamos si el cártel Busca problemas No ha visto armas Veo más desconocidos Al sur Al sur Aquí Parece un mercado Afirmativo Estamos listos Hay rastros De los hostiles Negativo Según vemos Está despejado Llevemos Llevemos este show A la carretera Estaciones No hay amenazas Visibles En el área Ya pueden proceder Shadow 1 Copiado Avanzaremos Rodolfo Avancemos Shadows El equipo Terrestre Se desplaza Cúbranlos ¿De dónde vienen Los tíos? Hay un individuo Cruzando la carretera ¿Qué carajo Está haciendo? Shadow 1 Creo que tenemos Una situación ¡Fuera de mi camino! ¡Rodendo! 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 ¡Vehiculo! Vehículo aliado Impactado Están en la intersección ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado al disparar! Personal armado En la intersección Es una maldita emboscada No, pues no pude poner Una térmica No me acuerdo Cómo era A ver Impactado Están en la intersección ¿Cómo se pone? Con B Ahí está ¡Fuera! ¡Fuera! Personal armado ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! Deja de llorar Es una maldita emboscada TV Dale Al gatillo Protege los muertos Parece que nuestros aliados Están moviendo Cúbranse Cúbranse Estaciones Están Peligros Están Venimos Puedan Zero ¡Fuera! De parte del bebé Sí, voy a subir ¡Aliados amistados! En la asociada del restaurante Rodolfo Solicita los helicópteros Entendido ¿Me copian? Habla Víctor 3-1 Solicito extracción inmediata Cúmetelo tío ¿Cuál es la asociada del restaurante de Olmeda? A ver Acá hay otros tíos Revista en el este Para el movimiento En la colina Cúmetelo perro ¡Eso perro! Confiado En la iglesia ¡RPG! TV ataca a esos del cártel Pero no dispares a la iglesia Podría haber civiles Cuidado Ya, ya dejé de llorar ¡RPG! Cache 3-1 En camino ¡Ah, no mames! Se elimina la asociada Yo acá concentrándome En la iglesia Rodolfo Solicita los helicópteros Entendido ¿Me copian? Habla Víctor 3-1 Solicito extracción inmediata A ver Por aquí Viene un RPG ¿Dónde está? ¡RPG! Recibido Atacando RPG abatido Veo a los RPG Ahí está Ahí está ¡RPG! Acá hay otros Eh, por aquí vi otro ¿Dónde está? ¡Cártel en la iglesia! ¡Cócome, perro! Copiado En la iglesia Con chanfle TV ataca a esos del cártel Pero no dispares a la iglesia Podría haber civiles adentro ¿Dónde están? Cache 3-1 En camino En 5 minutos ¡RPG! Todas las estaciones Las naves de extracción Ya vienen ¡Cinco minutos! ¡Oh, viejo! ¿Dónde está el RPG? Por aquí vi uno ¡Al suelo! Ahí está Ya te vi ¡Pero! ¡Está cargando! ¡Esperen! RPG abatido Acá hay otro ¡Ah! Lo alcancé a perder A ver ¡Cuidado! ¡RPG! ¡Buen ataque! Vehículos en camino Desde el noreste Seguirá se meten Un momento ¡Buen disparos! ¡Vamos! ¡Tírale! Ahí está Ahí está ¡Ah, perro! ¡Júbetelo, perro! ¿Por dónde, paé? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? No es cierto Aquí vi un tío Escondido Escondido ¡Húmetelo, perro! A ver, ¿qué? Ya le escuchó Por estar acá Ventando plomo De vuelta al gatillo Mmm, chica Galera A ver, suroeste Correta ¿Dónde va, mi chingón? Por si quedó duda Enemigos al suroeste Bien disparo Permiso para atacar a todos Cómanse los perros Ah, no mames ¿Qué pedo? Ah, ya Para bajito Bengalas Uy, ya tenemos Eso aquí en México Veo al equipo antiaéreo Alejandro, ¿dónde está la extracción? Nos queda poca munición Personal del ejército Movimos en el noreste ahora Helicóptero en camino Desde el suroeste Copiado Están atacando Con todo lo que tienen Mierda Acabaremos la corrupción En una sola tarde Bien, pay Me queda poca munición Deja de llorar Cuchillos listos Moriremos luchando Eso es todo, cabrón ¿Este vehículo quitado Bajo el poste de la carretera? ¿Qué, este es nuestro? Pues no sé Pero se ven medio malos Huevo Bengalas lanzadas Bengalas lanzadas Bengalas lanzadas El cártel está cerca de la escuela Bengalas lanzadas Bengalas lanzadas Bengalas lanzadas Lento Lento Dirección de la piel Capificación de misil Armas 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 No mames El misil nos tiene como objetivo Bengalas lanzadas Bengalas lanzadas No está Por aquí vi ahí que lo aventaron Ah, no mames Si le estoy aventando Bengalas ¿Qué pido? Ah Mierda Acabaremos con la corrupción En una sola tarde Me queda poca munición Me quedo sin munición Cuchillos listos Moriremos luchando Se están apuntando Este vehículo Estando bajo el fronte De la carretera No mames Si le estoy aventando Bengalas Ah Todo lo que tienen Mierda Acabaremos con la corrupción En una sola tarde Me quedan tres cargadores Me queda poca munición Me quedo sin munición Cuchillos listos Moriremos luchando No se están apuntando Contra amigas desplegadas Este vehículo Gritando va por el norte De la carretera No mames Si le estoy aventando Bengalas Cerca de la escuela Contra amigas Fijación de misil Fijación de misil Ya quedo Equipo antiaéreo destruido Ahí está Hay que destruir a esos tíos Se me tienen mordiendo la silla Equipo antiaéreo abatido Apunta hacia el sur Hacia la escuela A todas las unidades Habla Hatchet 3-1 Nos acercamos desde el suroeste Estamos a 30 segundos Hatchet 3-1 Shadow 1 aquí Copiado Copiado La puerta salida Se sale la boca del restaurante Zona de aterrizaje activa Nos mantendremos en posición Para proporcionar cobertura Copiado Entendido Llegaremos ya 3-1 fuera Eso ¿Qué pedo? El misil nos tiene como objetivo Decadas desplegadas Nuestra salida está bloqueada Por los blindados enemigos Solicito apoyo aéreo inmediato DB, ataca a todos esos vehículos ¿Cuándo se van a dar cuenta Estos idiotas Que Hassan vendrá con nosotros? ¡Al norte! ¡Un blindado alrededor del puente! Shadow 1 aquí Estamos en el Más vehículos blindados Cruzan el puente Al norte No es uno copiado La zona de aterrizaje Está al oeste del edificio Aliados en camino 3-1 enterado Va, 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 va ¿Este es nuestro o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a avanzar! Va, es nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rudy! ¡Vámonos! ¡Andando! ¡Nuestro! Entendido ¡Vamos! ¡Copiado! ¡Gracias! ¡Al cielo! ¡Recibido! ¡Bravo! ¡07! ¡Zona de aterrizaje asegurada! ¡Puede seguir! ¡Copio! ¡Avanzando ahora! ¡Vamos! ¡Esto será un mensaje para el cártel! ¡No! ¡Sin duda, hermano! ¡Hoy no solo perdieron unos soldados, sino algo más! ¡Qué cosa! ¡Su reputación! ¡Su reputación! ¡3-1! ¡Todo listo! ¡Shadow 1! ¡Hatch 3-1! ¡Todo el personal y carga asegurado! ¡Aquí sí tumbo el boludo! ¡Mierda! ¡Sí! ¡3-1 copiado! ¡Todos los shadows en marcha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La libramos! ¡¿Por qué no fue de la pan? ¡Que lo hagan ellas! ¡De rodillas! ¡La manoterapia, pai! ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. ¡Bien! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¿Sabes hablar árabe? ¡No! ¿Parsie? ¡No! Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros incultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Kutz. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? ¿Qué planeaban al enviar misiles a mi tierra? Diría que para patearles el trasero. ¡Qué boca tan insolente y vulgar! Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. ¡Bolsa, papá! Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! Lo ejecutaron y van a pagar por eso. ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. Tanto pedo para cagar a Guado. Déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. Típico. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. El número de las cariñosas nada más. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. Sí. ¿Qué me sale? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. ¿Anda a muflarse? Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Res son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Otra misión de agua. Watcher 1 a Bravo. En posición a medio kilómetro de la costa. Estructuras visibles. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? En el punto de ataque, hay dos objetivos armados y ocultos en la mira. Tienen luz verde para ejecutarlos. Recibido. Atentos. Gas. Sin viento. 200 metros. Conmigo. Toma. 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 Ay, güey. No. Es de francos. Es de francos esta misión. Las que menos me gustan, aparte de las de aire. Y hasta aquí le vamos a parar el día de hoy. A ver, vamos a ver. Se puede guardar. Se guarda en automático. Sí. Vamos a hacer el cambio. Y listo, señores. Listo. Listo, 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 listo. A ver, vamos a quitarnos los headsets. Pues esta misión me gustó más. Me gustó más que las otras tres, siendo francos. Lo único que para mí restó así algo bueno, pues viene siendo la parte del aire. Creo que me hubiera gustado más hacer esos reventones a mí en lo personal que estar aventando plomo desde una aeronave de ala fija. Pero bueno, pues así son las cosas. No se nos puede dar el gusto en todo. Mi reacción a este pedo, a esta misión, respecto al tema del ejército mexicano, que al final de cuentas ven que el ejército está pagado por miembros de, no sé, no recuerdo el nombre, de las almas o no sé, de esta organización. Es algo muy similar, por ejemplo, a lo del tema de la detención de una persona muy importante ahora en Sinaloa. Ya ven que por ahí gente del gobierno empezó a decir que la Guardia Nacional que se los encontró a media carretera. No es cierto, señores. Lo que ustedes acaban de ver respecto a lo del ejército mexicano sí es cierto. Igual la Marina, igual la Guardia Nacional, que no se van a enfrascar a disparos con elementos, por ejemplo, de fuerzas especiales del ejército mexicano. No va a pasar así, señores. El ejército nunca se va a meter a estar teniendo un enfrentamiento con, no sé, con operaciones especiales o con la policía o etcétera. No, no va a pasar así, pero que es lo que sí se suele ver con miembros del ejército, Marina, Guardia Nacional, las policías municipales, estatales, etcétera, que pues sirven o funcionan como halcones, señores. En este lugar, por ejemplo, en Culiacán y todos estos alrededores funcionan como halcones. Esto de que se encontraron a este personaje por pura casualidad no es cierto. No se lo toparon de esta forma. Si hubiera una unidad, una Cheyenne, por ponerles un ejemplo de una unidad, en un alrededor de donde se encuentra la finca donde estaba este personaje, créanme los señores que en cuanto los halcones, ya saben, los halcones galácticos hubieran visto esta unidad, luego hubieran reportado a este señor y se hubiera dado la fuga. Porque también se fijan en las siglas y a ver, esta unidad no está en la nómina y la puede cagar. O les dan a la madre antes de que se acerque más o hacen la extracción de este personaje para evitar un enfrentamiento armado. Entonces, esto no es cierto. No, no fue casualidad. Fueron elementos, como ya saben, fueron elementos de operaciones especiales del ejército mexicano, que fueron los de la Fuerza Especial de Reacción y la Brigada de Fusileros Parajeristas, su Fuerza Especial. Pero así de agarrarse a madrazos, no, el ejército mexicano nunca va a hacer esa función hacia lo de la maña. Que sí les andan halconeando, que sí lo van y revientan a otros lados y se hacen mensos, eso es cierto. Pero así como lo vimos aquí, pues no. Pero espero que les haya gustado esta misión. A mí me gustó un 80%. No más creo que lo que le resta el otro 20%, pues fue lo del tema de estar ahí con el avión. Vamos a ver qué tal esta misión. No se lo pierdan. Creo que cuando estrene toda esta serie de videos, hasta que termine el juego, pues ya estarán todos disponibles. No lo vamos a ir jugando poco a poco. Ahí lo vamos a ir cargando y vamos a hacer esa serie de videos. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero se hayan divertido, les haya gustado esta reacción. Ya saben, no juego como serían en la vida real, pero sí me divierto, señores. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye.